Lo logramos Lo logramos Lo logramos por la perseverancia incluso cuando se nos trató de manera despectiva y demostramos una lucha con sentido directivo Lo logramos porque se percibe la comunidad de la población estudiantil pero no habían marcado ese punto de vista Hoy, gracias a todos y todas ustedes, podemos decir que se suspende la aplicación de las pruebas para un estudio en 20 horas Lo logramos juntos Lo logramos Lo logramos porque juntos somos METSE La voz de los estudiantes